Ya tenemos a Seferino Bencomo, ha dirigido importantes grupos de fútbol profesional en este país como el Caracas Fútbol Club, además de selecciones menores. Seferino, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias, un placer estar aquí, de verdad. ¿Cómo le es el grupo de Venezuela con México, Uruguay y Jamaica? Sí, bueno, es un grupo bastante bueno para nosotros, positivo, accesible para lo que queremos, para reivindicarnos de los malos resultados que hemos tenido. Yo creo que para cambiar ese escenario quedamos un grupo muy importante y bueno. Sin duda alguna, después de tener el listón tan alto celebrando la Copa América de Argentina, aquella donde se hizo un recibimiento increíble de nuestra vino tinto en Venezuela, pues no es un secreto para nadie lo que se vive con la selección actualmente. Pero sin duda alguna, creo que salimos airosos cuando no nos tocó Estados Unidos, cuando no nos tocó Argentina y cuando no nos tocó Brasil, ¿cierto? Sí, es importante porque son equipos muy fuertes en Sudamérica. Eso no quiere decir que el grupo donde estamos ahora no sea fuerte, pero es más accesible, ¿no? Vamos a participar contra México, que es el primero de las eliminatorias ahora de la CONCACAF. Estamos contra el tercero de la CONCACAF en el grupo B, que es Jamaica. Y estamos participando y nos vamos a encontrar contra el segundo, que es Uruguay, de Sudamérica. Considerando que solo avanzan los dos mejores de cada grupo, de los cuatro grupos que conforman este torneo, pues, ¿tenemos chance de avanzar? Sí, sí, tenemos oportunidades. Nosotros tenemos muy buenos jugadores. Se ha hecho un esfuerzo de diálogo con los jugadores en Europa. En Europa, pienso y estoy convencido que es el momento de reivindicarnos, de crecer, de llegar al sitio donde estábamos hace un par de años, que fue muy bueno. Una Copa América excelente. Y por qué no reivindicarse ahora, por qué no hacerlo en esta bonita oportunidad que tenemos, para que nosotros, el fútbol venezolano y todo el país que tanto lo necesita, tenga esos triunfos que todos esperamos. No sé si le puedo pedir al equipo de producción, si tenemos allí el plano general, donde están todos los grupos, y cómo quedaron después del sorteo de anoche en Nueva York, y analizar un poco cuál es ese grupo llamado de la muerte. Porque después de un sorteo, sobre todo en el fútbol, siempre analizamos cuál sería ese grupo de la muerte. Tenemos allí el gráfico, si me encantaría verlo, donde justamente vemos a Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay, en el grupo A, grupo B, Brasil, Ecuador, Haití y Perú, el C ya lo repasamos donde está Venezuela, y el grupo D, Argentina, Chile, Panamá y Bolivia. Para ti, ¿cuál es ese grupo de la muerte? Considero que es el grupo 1. El grupo 1, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay. Sí, creo que es el grupo más difícil. Ahora bien, Severino, antes de llegar a esta Copa América, el próximo mes de junio debemos pasar por dos pruebas importantes, las eliminatorias para la vino tinto, Perú y Chile, son los pendientes hasta ahora. ¿Cómo crees tú que Venezuela va a estar conformándose después de todo lo que ha vivido sin puntos en las eliminatorias, de último en esa clasificación en nuestra zona de la CONMEBOL, y además con toda la turbulencia económica que se está viviendo en la federación? Sí, bueno, no es nada fácil los partidos que se vienen, uno de visitante contra Perú y el otro de local contra Chile. Equipos importantísimos, selecciones que cada día están creciendo más, y nosotros lamentablemente los números no nos han dado la última fecha. Hay que estar conscientes de que tenemos que levantar, eso creo que lo sabe el director técnico, los federativos, los mismos jugadores, en líneas generales, tanto nacionales como internacionales, que es el momento de levantar, es el momento de crecer, de reivindicarse, de buscar la manera de estar en esos primeros puestos que en algún momento estuvimos, porque tenemos capacidad para hacerlo. Tiene capacidad el entrenador, tiene capacidad los jugadores, y más allá de todo el entorno no muy bueno que hemos vivido el año pasado y este año en la parte económica, no podemos ligar en la parte deportiva, creo que tenemos que tener más ese sentimiento de pertenencia hacia la selección nacional, en líneas generales todos involucrados, no solamente los jugadores, sino en líneas generales todos, para que salgamos donde estamos, porque no merecemos estar en el último puesto hoy día. Seferino, yo quisiera cerrar esta entrevista resaltando las posibilidades que tiene Venezuela, y si lo consideras así, de tener esa generación de relevo, que pueda atajar ciertos inconvenientes personales, que ha hecho que se fracture la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico, ¿consideras que Venezuela tiene con qué relevar? Sí, Venezuela tiene jugadores muy importantes, y lo han demostrado en las jornadas de una de las mejores ligas del mundo, como es la de España, tenemos a Juan Piañor, tenemos a Peñaranda, tenemos a muchos otros jugadores jóvenes que vienen evolucionando muy bien en el torneo nacional apertura, pero no podemos olvidarnos de esos jugadores que en algún momento también han dado todo por la camiseta nacional, que son no tan jóvenes, pero realmente le queda mucho fútbol, y también tenemos que apoyarnos en eso, porque no solamente con jugadores jóvenes podemos hacer un equilibrio, tenemos que tener de los dos, tenemos jugadores con ciertos recorridos, jugadores jóvenes, para que los jugadores de más recorrido puedan hacer crecer a los más jóvenes, porque si no nos va a costar muchísimo, pero hoy día si tenemos jugadores de una generación que viene surgiendo, creciendo, y eso hay que aprovecharlo, pero juntos podemos hacerlo, no solamente los jóvenes, sino que creo que también los jugadores de más recorrido pueden ayudar a crecer a estos más jóvenes que son talentosos y del futuro de Venezuela. Y con ese ánimo, pues tú en este momento estás con un proyecto bien interesante, quiero despedirme pues con esto, porque yo también me he preguntado, oye, Seferino, ¿en qué anda? Hay que preguntarle a ver qué está haciendo el profe, y me hablaba fuera de cámara que estás con un trabajo bien bonito. Sí, tenemos un proyecto importante, bueno, he tenido ofertas profesionales para dirigir equipos, pero en este momento he decidido no hacerlo, porque tenemos un proyecto que estamos realizando en el Junco, estamos haciendo un complejo deportivo de formación, que tanto nos hace falta al fútbol venezolano, a Venezuela, en aplicarse en lo que es la formación de todos estos jugadores, niños, adolescentes, para un futuro mejor. Y tenemos una alianza importante con una gente muy conocida en España, con el Valencia, que se llama el Libero Parry Sport, y tenemos ese convenio con ellos para hacer que este complejo deportivo de formación cada día sea mejor. Y una vez que ya esté ya andando, como se dice, bueno, ya buscaré la oportunidad de dirigirme. Pero en este momento estoy dedicado a eso porque me gusta, por vocación, porque creo que es el camino del fútbol venezolano. Y nosotros desde acá te deseamos toda la suerte y esperemos verte nuevamente dirigir. Gracias, Seferino, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Seferino Bencomo, el profesor hoy nos acompañó analizando después del sorteo de Copa América en su edición centenaria cómo quedó Venezuela en el Grupo C.